Esta vez lo organiza la Cátedra Sanca de Salud Tecnológico. Estamos ya en la sesión 232. Hoy contamos con Arturo Azcola. Gracias por haber venido. Y lo va a presentar Antonio Valdobinos, que es teatrático de ingeniería telemática, es decir, en la escuela de ingeniería arquitectura. Así que cuando quieras. Pues muchas gracias, Rafa. Bueno, en primer lugar, en nombre de todos nosotros, aunque ya lo ha hecho nuestro director de la escuela y antes nuestro director del instituto, pues muchas gracias por haber aceptado venir desde Madrid hasta aquí, que muchas veces nos cuesta a nosotros entrar a gozar a cruzar el Ebro. En estos actos tú has hecho un viaje más largo y sin embargo no has puesto ninguna excusa desde el primer momento, con lo cual, pues muchísimas gracias. Bueno, para los que no lo conocéis, Arturo es una persona que aúna las características que nos piden a todos los miembros de la universidad, que es que seamos excelentes en la docencia, que seamos excelentes en la investigación y que seamos excelentes en la gestión. Y a lo largo de su trayectoria, pues bueno, ha ido cubriendo con méritos sobrados todas estas facetas, no solo en su vida universitaria, sino un poco más allá, como os comentaré brevemente, y donde creo que también es un campo en el que se le puede hacer preguntas al final de la exposición, más allá de lo que es el tema meramente técnico, porque yo creo que la visión que nos puede dar de toda la globalidad de las facetas que tiene un investigador, un profesor universitario, pues puede ser muy importante. Para centrar con un poco más de detalle la persona que nos va a impartir esta charla, pues Arturo es en estos momentos catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid, es director del INDEA, que es un instituto dedicado fundamentalmente a las comunicaciones, a los sistemas de comunicaciones, a los sistemas de comunicaciones, y, bueno, a lo largo de su trayectoria, pues ha ocupado distintos cargos tanto en la universidad como en el ministerio, como os voy a comentar. Por empezar desde el principio, su formación es una formación que ya empezó a fraguarse en los tiempos en los que era difícil salir de España en el extranjero, el estudio se graduó en Estados Unidos antes de ir a la universidad, después pues estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde en el 86 se tituló en Ingeniería de Telecomunicación, hizo el doctorado, bueno, con calificaciones excelentes, obteniendo el premio Redwater House, creo que se llama así, de mejor estudiante, hizo el doctorado en la misma universidad, en 89 defendió su tesis, que también obtuvo el premio nacional a la mejor tesis doctoral por la Asociación Profesional de Ingenieros de Telecomunicación, y para completar su formación, más allá de lo que es el ámbito técnico, también hizo un MBA en el Instituto de Empresa en 1993. En la Politécnica de Madrid, que es donde estudió, pues comenzó también su andadura como profesor, fue profesor titular desde 1987 hasta 1998, en 2000 fue nombrado, si digo alguna cosa que no es correcta, tú me lo dices, ¿eh? Fue nombrado vicerector delegado para infraestructuras académicas en la Universidad Carlos III de Madrid, donde trabajó hasta 2007. Sigue trabajando aquí, ¿eh? También ha estado en la Universidad de Berkeley, como visitante, también ha estado en el MIT, como visitante, con lo cual, pues ha ido deambulando por el mundo, complementando todo lo que iba aprendiendo aquí y allá. Además es miembro del IECUBO y de múltiples asociaciones relacionadas con las telecomunicaciones, con las redes de comunicaciones, la telemática, etcétera, etcétera. Ha trabajado haciendo consultoría directa, ingeniería para instituciones como la ESA, como la Agencia Espacial Europea, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, empresas como Renfer, Repsol, etcétera, etcétera, etcétera. Además ha sido miembro de comités organizadores, directores de múltiples conferencias internacionales, de las más importantes de nuestro ámbito. Y, asimismo, en estos momentos, la semana pasada fue también nombrado miembro del comité de dirección de la plataforma tecnológica Networks, antigua plataforma en mobility, donde hay solo dos representantes españoles en la parte de investigación, o sea, del centro de investigación, que es Arturo por la parte del INDEA y una persona que hay del CTTC, que es un instituto de Cataluña, el centro de telecomunicaciones de Cataluña. Bien, y estuvo, como he dicho inicialmente, director de director del INDEA hasta 2007, creo que es, cuando fue nombrado, o 2007 fue, 2009, perdón, cuando fue nombrado director de, bueno, primero ocupo el puesto de director general de transferencia de tecnología y desarrollo empresarial del Ministerio de Ciencia e Innovación, y después es cuando te nombraron director del CEDETI, del Centro de Desarrollo Tecnológico Empresarial. Con lo cual, ha ocupado puestos de importancia en lo que es la gestión de la tecnología, o la gestión de la innovación tecnológica en España, está ocupando, en estos momentos, cuando volvió al INDEA, pues está ocupando actualmente de nuevo el puesto de director de este instituto, y todo ello lo compagina con su actividad investigadora, que no he nombrado hasta ahora, y que es, pues, un poco, este tema que es el que nos sirve un poco de excusa para traerlo, porque en el fondo yo creo que lo importante es no solo este tema concreto, sino todo este bagaje que nos puede aportar para las curiosidades que podamos tener. Sus temas de investigación actuales, pues tienen relación con las redes malladas, redes de sensores, temas de eficiencia energética para este tipo de redes, la internet del futuro, la internet de las cosas, la internet de los media, todo este tipo de grandes titulares que no sabemos en qué punto están en estos momentos dentro de su ciclo de vida, pero, bueno, como además es una persona que está muy al corriente de las últimas tendencias y de las líneas prioritarias a nivel internacional en todos estos temas, pues nos podrá ilustrar. Yo ya me callo y cuando os digas, Arturo, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias Antonio por esa estupenda introducción. Me has comentado que había streaming, no sé si tendría que usar el micrófono o no. No, es la gente de streaming, si hay o bien. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción, ahora me has puesto el listo muy alto, seguro que ahora ya les detención a la charla. Yo creo que voy a presentar un objetivo de investigación que nosotros hemos definido, que lo que llamamos en los líneas iguales, que es muy sintético, es aumentar el caudal consumiendo menos energía, aunque ahora lo detallaré de una forma un poquito más precisa desde el punto de vista técnico. Primero, lo que me gustaría reconocer es la colaboración de algunas personas que están en mi equipo, Albert Bans, Pablo Serrano, Andrés García Sabel, y Josipe Bianchi, por datos y materiales y discusiones que han contribuido a toda esta actividad de investigación que voy a presentar. Bien, por un lado, es interesante saber por qué es importante reducir el consumo energético de los dispositivos hidráulicos. Por un lado, hay razones comerciales, ¿por qué? Pues porque en todo lo que son dispositivos con batería, como son las PDAs, los tablets, los smartphones, el tiempo entre las recargas es comercialmente muy importante, porque para mi cliente es muy importante el maximizar el tiempo entre las recargas, tanto hay que reducir el consumo. El costo y el peso de la batería es un factor también importante, porque lógicamente la alternativa a consumir menos es meter más batería. Pero el costo y el peso son ya significativos y eso no es un elemento despreciable y por tanto, desde el punto de vista comercial es importante reducir el consumo. Cuando son dispositivos que se tiran, de usar y tirar, es más importante porque el consumo determina la propia vida del dispositivo y ahí sí que tenemos un factor coste muy importante porque son dispositivos que se tiran cuando se termina su batería, no se pueden utilizar, hay que reemplazarlos y por tanto, el consumo te determina la vida del dispositivo. Entonces, en lo que es la infraestructura física no hay problema en cuanto a batería, puesto que está conectada a la red eléctrica, lo siempre, porque muchos sistemas tienen alimentación con grupos electrógenos con células solares y eso no es inmediato. Las células, por aquí, son gratis, pero la roban. Entonces, no es inmediato y es un problema además considerable. no es inmediato el consumo y por tanto, para reducir los costes de inversión porque un equipo de consumo de menos también requiere menos o menos de más pequeña y de operación es importante. Aparte, por motivos comerciales, también hay razones de medio ambiente. Las comunicaciones inalámbricas están teniendo un impacto creciente en el share de consumo energético. Sigue siendo más otros elementos en el consumo energético de un país pero las comunicaciones inalámbricas empiezan a tener una parte no despreciable y la tendencia es de un crecimiento tremendo. Están creciendo los datos móviles de una forma muy, muy alta. El Cisco prevé que para año 2017 se intercambien más de 100.000 terabytes por mes de datos y eso requiere más estaciones base, más antenas, más sectores, más energía. Por tanto, esto empieza a tener ya una importancia en lo que es el share de consumo energético y lo que es el consumo de CO2 porque al final la energía eléctrica una parte muy importante se obtiene quemando cosas que al final estamos siempre pero una parte muy sencilla. Por tanto, el objetivo de investigación que nosotros queremos fijar y yo creo que es un objetivo muy interesante es intentar alcanzar una tecnología que nos permita tener un consumo lineal con el volumen de transmisión de información y mínimo porque casi tú lo puedes hacer lineal hacia arriba eso está bien fácil pero tiene que ser mínimo pero el mínimo parece que es una tontería pero es importante. ¿Cómo de factible es esto? Es bastante complicado como vamos a ver en la charla. Primero, para que sea lineal lo que significa es que la transmisión tiene que ser lineal con el volumen de información de enviar y para que sea mínimo tenemos que tener que el consumo en recepción reenvío y procesado sea cero y en principio todo eso podríamos reducir teniendo tecnologías que haremos eficientes y teóricamente podríamos llegar a cero y en cuanto a transmisión como he comentado no basta aunque sea lineal sino que también hay que minimizarla. Vamos a empezar viendo qué significa que sea minimizarla linealmente. Vamos a hacer un modelo de canal que es el modelo del canal gaussiano el canal de ruido aditivo gaussiano que no es un buen canal para radio es perfectamente consciente pero que no establece una cota superior porque normalmente los canales de radio tienen un comportamiento peor. Entonces vamos a ver con un cacho más simple que es el canal gaussiano. ¿Qué pasa si en el canal gaussiano intentamos que la energía consumida sea lineal? Tenemos la fórmula del límite de sano que es la que tenéis ahí la fórmula clásica y para ver cuál es la energía por bit es la potencia que diría por la capacidad y eso diría la energía por bit a julio es por. Si no trae simplemente que salga una fórmula llegamos a esta expresión que la energía por bit tiene que ser mayor que la potencia transmitida dividida por el ancho de banda multiplicado por el logaritmo de uno más la potencia recibida que se llama una función de la potencia transmitida es decir esto es la señal pero la señal en recepción lógicamente en transmisión dividido por el ruido que esto es el ruido gaussiano en función de la constante de uno claro si esta expresión la potencia transmitida la distancia la hecha la hecha la hecha la hecha la constante pues ya tenemos el consumo lineal lo que pasa es que en la hecha la potencia transmitida que sean constantes no hay problema pero en comunicaciones móviles la distancia sea constante es obviamente un clarísimo problema por tanto no nos no nos digamos no nos resulta sencillo reducir el problema que la distancia sea constante realmente lo que necesitamos no es que la distancia sea constante sino que la potencia recibida sea independiente de la distancia es decir la potencia recibida sea simplemente una función de la potencia transmitida eso es lo que significa que sea lineal y que sea mínimo y esto desde luego también es algo evidentemente muy complicado como veremos dentro del momento ¿qué pasa si tenemos antenas omnidireccionales? si tenemos antenas omnidireccionales la potencia recibida es inversamente proporcional al cuaderno de la distancia lejos de ser independiente es cuadrático muy malo bueno podemos mejorar ¿cómo podemos mejorar? sectorizando bueno si tenemos antenas direccionales no solo en sectores sino orientadas adecuadamente no hacia todo el espacio sino desde el punto de radiación hacia la zona de cobertura puedes tener una mejora sustancial y entonces tienes que la potencia recibida está en torno a inversamente proporcional respecto a la distancia al cuaderno de la distancia evidentemente dentro de la zona de cobertura de la célula no extrapola a distancias ilimitadas entonces siempre hablando en sistemas celulares que hoy día son el 99% de lo que estamos hablando de sistemas profesionales bueno ya vemos cómo se puede mejorar ¿cómo podríamos mejorar más todavía? pues tenemos una antena direccional que tiene nada más retransmisión es decir tenemos distintos saltos de rendía partir la distancia en varios saltos ahí nos podemos aproximar más a una transmisión lineal porque tenemos n veces el volumen de potencia transmitido en cada salto entonces vamos ahí acercándonos un poquitín más a la linealidad en este caso tendríamos inversamente de proporcionar aproximadamente a la distancia así que es independiente de la distancia pero no aproximada ¿qué pasa? si tenemos un radioenlace eso obviamente eso lo vale para sistemas fijos automáticos tú puedes reorientar el radioenlace cuando te mueves pero no puedes reorientarlo permanentemente mientras te estás poniendo porque en general no es viable hacer un tracking suficientemente preciso pero si es un sistema nomádico fijo un radioenlace te funciona o si no si es un sistema móvil con beamforming beamforming como sabéis son a raíz de antenas que lo que hacen es configurar un haz y ahí sí como un sistema mecánico en el peso electrónico se puede dar un salimiento bastante adecuado de los patrones de movilidad de los móviles y ahí podemos acercarnos mucho ya una vez más dentro de la zona de cobertura de la célula a que la potencia recibida sea prácticamente independiente de la distancia nunca puedes llegar por supuesto pero un objetivo que cuando hemos empezado parecía casi imposible pues vamos viendo que por los desarrollos tecnológicos nos podemos acercar sustancialmente por lo tanto yo creo que en cuanto a este objetivo hay que tender a este tipo de tecnologías para poder acercarnos a ese objetivo es un campo de investigación muy activo el informe y el tracking perfecto todavía dista mucho está resuelto pero realmente hay resultados muy muy prometedores y resultados muy muy interesantes en este campo ¿qué pasa respecto al cero para recepción rendida y procesamiento? con el primer lugar hay un problema que es el propio sistema energético aunque lo que es el sistema de grados de telécom fuera perfecto una fuente de alimentación tiene pérdidas hay un campo de investigación directamente en todo lo que son los propios sistemas de energía baterías fuentes etc eso se aleja un poco de esta charla creo que también habrá que investigar ahí pero no es nuestro hábito por lo tanto hay también un ámbito de investigación importante como hacer los propios sistemas energéticos más eficientes en cuanto a la parte más específica de telecomunicaciones es difícil bajar del mural del equipo una vez que el equipo está encendido hay un consumo mínimo que es muy muy difícil porque esto va a estar activado y si tiene una respuesta rápida no puede pretender que se despierte instantáneamente por lo tanto en el momento que tienes el equipo en stand-by hay un consumo importante ¿cómo puede reducir eso? apagando los equipos y ahí hay resultados de algunos proyectos bastante interesantes como el tren y algún otro que lo que hacen es reconfigurar la cobertura de la red dinámicamente para que en los momentos de bajo tráfico en las zonas de bajo tráfico lo que haces es cubrir con menos células más grandes en todo lo que hace reconfigurar el patrón de cobertura dinámicamente menos células más grandes y eso es energéticamente más eficientes por lo tanto es complejo porque claro empezamos con problemas de histéresis cuando reduces cuando no reduces que pasa en los transitorios es muy interesante técnicamente y por tanto es un campo también muy activo y yo creo que es un campo muy prometedor porque es bien conocido que hay patrones circadianos donde está claro que los patrones de tráfico son bastante estables si uno quiere empezar a adaptarse más pues hombre cuanto más fino quieres adaptarte pues más tienes de inestabilidades de histéresis y de oscilaciones y que no oscila entre dos configuraciones otra alternativa más interesante es virtualizar los equipos que es en lugar de proporcionar los servicios con equipos físicos localizados en las ubicaciones de las estaciones base lo que haces es sacar todas las funciones que puedas a infraestructuras compartidas que siempre son más eficientes lo que haces es equilibrar la carga no porque reconfigura las estaciones base sino lo que haces es la carga de procesamiento te la llevas a otro sitio en este caso a la nube entonces determinados equipos como el RAM lo podrías virtualizar no tiene por qué estar tan próximo a las estaciones base y podrías tener un Cloud RAM pues hay proyectos como el IE lo que están haciendo es desarrollar un RAM basado en Cloud y ahí tienes más capacidad para equilibrar carga y por tanto ser más eficiente energéticamente son un poco las alternativas reconfigurar la red o reconfigurar la carga se puede combinar no son mutuamente escojantes son alternativas entre otras que hay por tanto podemos acercarnos a reducir también el consumo de energía en recepción e intentar que sea cero o cuando lo estás recibiendo por supuesto y cuando recibes minimizar por supuesto hay que minimizar toda la parte del amplificador de potencia en recepción que es el componente de la parte específica interradio que consume más no de todo el equipo pues normalmente consume más todo el resto pero hay que intentar hablar en todos los sitios y una también alternativa típica para mejorar la eficiencia es el reenvío de tránsito como hemos dicho antes de partir un tramo en distintos actos esto tiene unos asteriscos porque según vayamos avanzando en la charla voy a ir de estos conceptos muy generales a unos conceptos mucho más concretos voy a focalizar más adelante en lo que es el ahorro energético específicamente en redes wifi con unos desarrollos que hemos estado realizando en los últimos años y ahí vamos a ver curiosamente que esto en el rendido de tramas igual no funciona tan bien como estamos acostumbrados al revisar por eso he puesto los asteriscos para que nos acordemos cuando lo versione posteriormente en cuanto al procesado de información cuando estamos hablando de procesado relacionado con lo que es lo que es el puro transporte de la información no el procesado de la aplicación que eso será lo que hagan por hacer aquí hablamos de comunicaciones pero las telecomunicaciones necesitan procesado el network coding obtiene mejoras en transmisión pero tiene una necesidad de procesado bastante sustancial bueno pues el network coding podemos mejorar los algoritmos pero son muy sencillos porque están muy utilizados y la única alternativa es mejorar la eficiencia de los procesadores de tipo de arfenos y de conductores plásticos que permiten procesados con consumos sustancialmente infielos bien visto un poco el tema general me gustaría ahora ya centrarme como he comentado en un aspecto mucho más concreto es decir vamos a ver una de estas iniciativas para intentar reducir el consumo energético un poco más en profundidad entonces lo que les voy a presentar es una actividad que hemos estado desarrollando en el grupo de investigación nuestro de analizar el consumo energético de la tecnología UTI y ver pues como se puede modelar y como se puede mejorar el consumo energético de este tipo de sistemas entonces una cosa que estuvimos haciendo primero es analizar propuestas existentes muy importante la investigación siempre un no de inventar la rueda ¿verdad? que es lo que hay entonces hicimos una revisión bastante profunda de 40 propuestas que proponían reducir el consumo energético de Wi-Fi en distintas configuraciones tanto en redes personales redes locales o redes metropolitanas Wi-Fi en distintas configuraciones de carga en baja carga en alta carga y estos eran los ahorros que los autores decían que obtenían hay que ahorrar hasta un 90% eso es una cosa estupenda entonces nos pusimos a analizar estos 40 papers y después de analizarlos y de hecho no lo tenemos publicado es decir que no es que sea una modesta opinión sino que esto lo hemos probado dentro de lo que cabe que prácticamente ninguno conseguía los ahorros que indicaba y los ahorros eran sustancialmente pero muy sustancialmente ¿por qué? pues por un lado porque los mecanismos de mejora los basaban en modelos de energía genéricos que distan mucho de ser fiables respecto al comportamiento de un equipo general en otros casos directamente hacían ciertas simplificaciones que eran incorrectas eso se puede hacer claro si simplificas pues se simplifican los modelos pero claro hay que simplificar lo que hay que simplificar pero no más Saucam pues ya lo dijo que no hay que usar entidades de más pero tampoco de menos evidentemente y luego muchos de ellos se hacían evaluaciones mediante modelado y simulación que no es que te hagan nada intrínsecamente malo la de modelado y la simulación se usan mucho y se han usado mucho pero tú puedes modelar y simular cuando capturas realmente el sistema físico en sistema radio la cantidad de efectos que hay en los sistemas reales es muy importante y tú si los capturas porque me parece muy bien que un modelo eso simules pero cuando lo buscan alturas pues no no tiene resultados y eso es un problema por tanto una conclusión yo creo es que siempre que veamos promesas de estas de mejorar mucho la energía conviene que ya han hecho algo de análisis experimental porque no venga solo con un modelo ya os anticipo vamos a hacer esta experiencia que era más aspecha pero que hemos confirmado realizando 40 no nos habéis dado más porque hay muchos más ya coges tu Paypal ahora en la web energética y hay muchísimos porque es un tema muy interesante pero ya se ha levantado que hemos avanzado 40 pero que hemos avanzado que hemos analizado 200 y nos hubiera salido estoy seguro que no lo voy a perder por tanto conviene mucho utilizar metodología experimental entonces para predicar con el ejemplo nos empezamos a ver después los Paypal que hacían análisis experimentales siempre este ahora me gusta y hemos visto que había fundamentalmente dos tipos de análisis experimentales en base a los cuales se ha desarrollado un modelo que es ahora mismo que está comúnmente aceptado y está muy pronto uno era analizar lo que era el estado completo del consumo del dispositivo entero entonces lo que coges es un medidor de potencia coges un dispositivo que quieres analizar y vas viendo en función de qué es lo que está haciendo el dispositivo cuánto consume esto es un ejemplo de uno de ellos se asciendes el botón aquí y entonces empieza a subir el consumo aquí vibra y por tanto el motor consume mucho deja vibrar y ya consume un poco más aquí está arrancando aparece el logo de Android y se queda un poco tostado pero luego ya sigue arrancando ya el arranque se ha terminado se empieza a estabilizar aquí está la pantalla encendida y consume mucho y en cuanto la batería se apaga probablemente el dispositivo portátil sube a consumir muy muy poquito si aquí se activa y esto te da lo que se llama el consumo base tú lo que dices un dispositivo consume lo que consume porque está haciendo cosas está descargando está ahí procesando cosas y luego tenemos por otro lado análisis que lo que hacen es caracterizar con mucho detalle las tarjetas de wifi que hay muchas también entonces cogen una tarjeta wifi y la caracterizan con el hecho de mucha corrección y por tanto estos dos análisis daban lugar al modelo como digo comúnmente aceptado que el consumo del dispositivo es el consumo base que aquí se representa como constante pero que no tiene por qué serlo como hemos visto en la gráfica anterior será el que esté consumiendo por su estado si está arrancando desde la pantalla defendida será el que será pero que es independiente de su comportamiento respecto a las telecomunicaciones más lo que consume la tarjeta y lo que consume la tarjeta típicamente es lineal es lineal con el airtime el airtime sabéis que es el tiempo de canal ocupado puesto que tenemos muchas formas de transmitir con wifi en función del TX Power de Modulation Coding Skin y del Frame Rate pero en definitiva en función del tiempo de canal que utilices básicamente el consumo de energía es lineal en wifi como en muchos otros sistemas en la excepción también es lineal en función del tiempo de canal de recepción lo que más consume es el amplificador de señal de recepción y los devoladores y los disoles y eso es básicamente lineal por tanto el modelo comúnmente aceptado que se está usando en la intensidad de la mayoría de los Paypal es este entonces nosotros decidimos medir esto pero medirlo entero a la vez es decir no medir el dispositivo cuando lo está transmitiendo por un lado y medir la tarjeta por otro sino medir el dispositivo entero con la tarjeta entera entonces lo que medimos es el dispositivo entero pero que pasa cuando el dispositivo entero transmite no que pasa con la tarjeta solo con otra transmite ¿por qué? porque si lo admites la tarjeta tú ignoras todo el consumo energético que puede venir de las operaciones necesarias para transmitir que no vienen de la tarjeta del sistema operativo y de lo que sería la pila de protocolos los drivers etc. entonces vosotros diréis pero es que eso es despreciable bueno vamos a ver si eso es despreciable o no es despreciable porque yo creo que en ciencia lo que hay que hacer es mirar y medir las cosas lo que hemos hecho ha sido una ley experimental de cuánto consume un dispositivo completo cuando está transmitiendo respecto a cuando no está en la parte en concreto hemos medido siete dispositivos para también probar sobre distintos elementos han sido tres puntos de acceso de la ruta inalámbricos un Soecris Alex y Elixis un HTC Legend con Android un Raspberry y un Galaxy y el Soecris lo hemos caracterizado con dos sistemas operativos para determinar también la influencia del hardware respecto al sistema operativo a ver si eso tiene algún efecto en el comportamiento energético del sistema y que es lo que hemos medido en estos sistemas lo que hemos hecho ha sido medir lo que consume cuando transmite en donde pues hemos cogido el sistema y lo hemos probado con distintas combinaciones de TX Power de Modulation Coding Scheme y de Frame Rate y de longitud de trama y nos hemos dedicado a medir cuando consume eso lo hemos hecho con UDP y sin asentimientos para evitar la complejidad inicialmente que nos pudiera introducir ese tipo de comportamiento de protocolo lo cual es pura transmisión simplemente va del VG a la pila de protocolos de UDP IP al driver y a la tarjeta y a la transmisión tenemos que utilizar el sistema esto es para Soecris entonces lo que hemos visto es lo que lo que decía la literatura y es que es lineal tú lo ves y es lineal efectivamente en función del tamaño de trama una vez que esto lo fijas el R-Time depende exclusivamente del tamaño de trama porque esto es constante esto es constante esto es constante pues el R-Time te lo fija el tamaño de trama y por lo tanto nos sale una línea recta de momento pues todo cuadra y este es el modelo clásico que es la potencia consumida es la potencia de base más un coeficiente multiplicado por el R-Time efectivamente pues tú calculas aquí y te sale un número si medimos también con MCS de 6 Mbps por segundo 5 dBm y 400 frames por segundo no sale eso y si medimos con 24 Mbps por segundo 420 por segundo y 15 dBm no sale eso lo que pasa es que empezamos a preocuparnos porque lo que consumía el dispositivo en reposo era menos que el punto en que la recta corta el eje y tenía que salir el mismo porque la hipótesis como hemos dicho es que cuando esto se activa pues solo consume la tarjeta y como vemos pues nada y esto es una diferencia nada despreciable desde luego una diferencia como vemos aquí de casi medio vatio medio vatio con un sistema que consume 3,8 o 4 pues no es despreciable para nada observamos un factor más curioso y es que cuando como digo aquí hay algo más cuando cambiamos las tramas por segundo el offset aumentaba y si tú tenías 24 Mbps igual que aquí y 15 dBm igual que aquí pero 1200 tramas por segundo resulta que la línea se desplaza hacia arriba pero se desplaza como veis casi un patio o sea que se desplaza un milibatio se desplaza un patio por tanto aquí empieza a estar claro que hay un efecto importante y parece que ese efecto importante depende de la tasa de generación de tramas tanto nuestra hipótesis basada en estos datos experimentales en que hay que meter aquí un factor adicional en un modelo clásico que no es correcto y ese factor depende fundamentalmente de la tasa de generación de tramas los hemos confirmado porque hemos medido con más configuraciones y con más MCS y con más Tepis Power y siempre nos sale que es función de la tasa de generación de tramas y además hemos observado en los experimentos iniciales que esto parecía ser lineal que es lo que a todos nos gusta claro por ejemplo las cosas son lineales y la mayoría de las leyes no son lineales y aquí pues parece que sí porque con 400 tramas por segundo salía 0,4 vatios y con 1200 que es 3 veces más nos salía el triple por lo tanto podía ser que esto fuera lineal y para ello hicimos un experimento específico que era medir exactamente cuánto consumía esto en función de las tramas por segundo por lo tanto lo que podíamos era ya caracterizar el sistema exactamente en función de cuántas tramas por segundo está transmitiendo y probando múltiples configuraciones de MCS y de TX Power y longitud de trama está representada y nos enviden también múltiples longitudes de trama porque para cada una de estas configuraciones hay múltiples puntos no se ven porque están todos unos encima de otros porque el tamaño de trama prácticamente lo afecta lo que afecta realmente es la tasa de transmisión de tramas entonces aquí lo que estamos midiendo ya no es la potencia total sino sólo la desviación es decir aquí lo que tengo es la diferencia entre donde la recta corta el eje y donde es la potencia de base en estado de reposo del dispositivo y hemos visto que varía como veis sustancialmente varía hasta de 0 a 2 una variación muy importante hasta dos bachos puede llegar a variar las configuraciones peores las configuraciones mejores y aquí se ve que tiene una pinta pues bastante límida evidentemente esto nos hace a ojo sino que hacemos una reversión lineal y efectivamente nos sale que con un margen de error muy muy aceptable esto es lineal y por tanto podemos determinar que hay factor adicional de potencia que es lineal con la tasa de transmisión de tramas la tasa de transmisión no la tasa de generación ahora matizaré porque matizo con la tasa de generación de tramas este coeficiente le hemos denominado el cross factor porque proviene fundamentalmente simplemente de que la información atraviese el sistema esto es lo que cuesta que un paquete de información desde la aplicación llegue a la tarjeta llegue a la tarjeta lo que la tarjeta transmite ya hemos visto que cuesta más pero simplemente que llegue cuesta esto y es proporcional al número de paquetes que mandas y entonces el cross factor se expresa en mil julios por trama cada trama te cuesta x mil julios si lo multiplicas por los tramas por segundo te salen patios por lo tanto tú estás corriendo a la energía en la unidad de tiempo y te sale una potencia por lo tanto lo que hemos intentado es caracterizar cuánto vale exactamente este parámetro que es el cross factor en los distintos dispositivos porque este mismo experimento lo hemos hecho para los 7 dispositivos que estamos caracterizando el resultado se trata de hablar aquí y como sale como veis muy diferente de los dispositivos sale algo que creo que es bastante razonable con lo que uno podría esperar y es que los puntos de acceso que están diseñados para estar conectados a la red eléctrica al principio no parece que se ha prestado mucha atención a los sistemas más eficientes y tienen un cross factor sustancialmente más alto sin embargo los dispositivos portátiles lógicamente se ha prestado mucha más atención al consumo energético y tienen un cross factor mucho más bajo por lo tanto el cross factor depende fuertemente del dispositivo y también del sistema operativo veis que el SOECRIS tiene una diferencia enorme de correrlo con YEPTO a correrlo con YUNIS directamente con OpenBSD es una diferencia de prácticamente un 30% la diferencia abismal por lo tanto el sistema operativo también tiene una diferencia muy importante en el cross factor cosa que es lógica porque nuestra hipótesis es que este factor por este nombre que le hemos puesto no proviene de un extraño comportamiento de la tarjeta que podría ser sino que proviene de lo que no se mide en la tarjeta puesto que hay otros investigadores que han mide las tarjetas y nadie había visto nuestra hipótesis era que no es que ellos hayan medido mal simplemente es que no hayan medido algo que nosotros estamos midiendo y es el resto del sistema queríamos confirmar eso que es de donde provienen los factores sale realmente de ir traspasando las tramas a lo largo del sistema y para confirmarlo lo que hicimos fue medir el consumo de energía del sistema cuando la información iba atravesando solo una parte de la cabeza lo que hacíamos era generar las tramas con MGM y matarlas aquí antes de que llegue a la pila de protocolo luego generamos las tramas las dejamos atravesar la pila de protocolo y las matábamos antes de llegar al driver le modificábamos el kernel y las tramas desaparecieron y luego medimos cuando las tramas llegaban a la tarjeta y finalmente el sistema lo que hemos medido en esos distintos puntos el punto de hecho ha sido medir cuanto es el consumo de cross factor en esos casos para ver donde está originándose ese ese efecto y nuestra hipótesis era que la transmisión iba a venir solo de la última parte de la tarjeta y el cross factor iba a venir de que la información atravese todo esta recorrea entonces pensamos que esto iba a venir de aquí el gap viene del cross factor y la transmisión está bien medida por los experimentos previos estos son los resultados que confirman por completo lo que nosotros teníamos como hipótesis esta parte negra es nuestra medida previa de caja negra del cross factor y estas rojitas verdes son las medidas de cuanto iba sumando el consumo energético cuando íbamos descartando los distintos puntos entonces cuando descartabas en la aplicación pues consumías esto cuando descartabas en lo que era la aplicación pues consumes esto si descartas en el driver consumes esto pero si llega a la tarjeta ya consumes todo y por tanto toda esta línea representa la medida del cross factor en un sistema y esta barrita verde clarito representa la transmisión cuando mediamos todo en cada uno de los casos este es un caso en que la transmisión consume un poquito porque son paquetes pequeños un frame rate relativamente pequeño y MCS de 48 Mbps pero si vamos a casos más desfavorables vemos que la transmisión cada vez consume más pero el cross factor es constante y además el split del cross factor es constante por tanto vemos que aquí toda esta parte es constante y podemos por tanto tener una hipótesis ya no teórica sino confirmada fundamentalmente que el origen de esto es que el procesamiento también consume consume mucho más de lo que no podría haber supuesto de forma triana por ver en el caso del SOEPRIS como se reparte el consumo del cross factor un 24% es de la interfaz de la aplicación un 33% de la interfaz de la planilla de protocolos un 29% del driver y un 22% está en la propia tarjeta la propia tarjeta también tiene un cierto efecto de cross factor como ahí también hay un pequeño efecto de cross factor y desde luego no es despreciable el SOEPRIS que es el que más consume para destacarlo evidentemente tiene un HPC esto es mucho menor pero por destacar que en algunos casos el cross factor es clarísimamente muy importante de las configuraciones más favorables a las más desfavorables el SOEPRIS va del 37% al 97% que es una barbaridad una parte de un control de uno por otro clarísimamente en determinados sistemas uno es despreciable y hay que tener en cuenta eso ¿qué pasa con las retransmisiones? si esto funciona como nosotros decimos cuando hay retransmisiones tendríamos que observar que el cross factor no se incrementa ¿por qué? porque las retransmisiones se originan exclusivamente en la tarjeta hablo de las retransmisiones del protocolo de wifi ya hemos dicho que es UDP aquí no se retransmite a otro nivel luego si hay retransmisiones de wifi ¿qué es lo que tenemos que observar? hombre pues que sea retransmisiones se incrementa solo en la parte de transmisión y la parte de la fila de protocolos no incrementa el consumo por lo tanto lo que hicimos fue ver qué pasa si una trama no se asiente en este caso metemos sentimientos y hay que retransmitir una vez dos veces tres veces pues ¿qué pasa con el consumo energético? nuestro modelo lo que predice es que tienes el consumo base el cross factor en función de la generación de tramas por eso comentábamos que hay que distinguirlo de la transmisión esto es solo la generación de las tramas que llegan a la tarjeta luego tendríamos el coeficiente de transmisión por la primera transmisión y el número de transmisiones por el coeficiente de transmisión por el tiempo y esto es exactamente lo que observamos si representamos en esta gráfica el consumo del modelo teórico esto sería el cross factor esto sería el consumo de una transmisión y cuando había cero retransmisiones se consumía esto si había una retransmisión esto es lo que predice el modelo teórico que hemos hecho y esto es exactamente el consumo real con dos retransmisiones con tres a cuatro esto repetido para los distintos dispositivos con distintas configuraciones y distintas combinaciones de los distintos puntos por lo tanto podemos como digo confirmar que esto es correcto también hay cross factor en recepción es decir el pasar una trama en recepción desde la tarjeta hasta la aplicación también consume consume diferente y por lo tanto hay que caracterizar lo distinto pero también consume y también es proporcional a las tramas que atraviesan por lo tanto en este caso sería proporcional a las tramas recibidas correctamente que son las que subimos hacia la final entonces esto sería proporcional a las tramas recibidas correctamente las tramas que no se refieren correctamente no se pasan hacia arriba y por lo tanto no tenemos combinadas las dos cosas vemos que el cross factor respecto a la transmisión de recepción aquí tenéis distintas configuraciones para distintos sistemas y como veis es la parte azul oscuro difícilmente puede considerarse despreciable eso para el HTC Legend que consume un poquito pero bueno despreciable 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 no creo que se puede que sea por lo tanto lo digo combinando el cross factor en transmisión y la recepción tiene un consumo muy sustento ¿en los asentimientos se comportará igual el sistema? pues también medimos si el asentimiento que se genera en la tarjeta no viene de los niveles superiores consume solo el coste de transmisión y no consume el cross factor también lo medimos enviando la trama medíamos el coste total calculábamos lo que debería consumir enviar la trama hacia arriba y cuánto subía el consumo de las configuraciones en que mandamos el asentimiento a las configuraciones en las que inhibíamos el asentimiento y el comportamiento era que el asentimiento es poco pero está aquí entonces si nosotros medíamos esto era el consumo real y esto es lo que he dicho por nuestro modelo pues lo vamos viendo como el asentimiento como digo el consumo un poquito lo consume y clarísimamente no tiene cross factor porque esta parte negra es el cross factor de la parte de la recepción sería aquí un cross factor esto sería un consumo muchísimo lo que podemos confirmar es esto el modelo completo ya de energía es este que vigo desarrollando a lo largo de la presentación tenemos el consumo de base lo que se ocasiona por la transmisión que es la potencia causada por el cross factor la potencia de transmisión y la potencia de la transmisión En la recepción tenemos la potencia del cross factor y la potencia de la recepción y la generación y transmisión de asentimientos. Lo podemos representar de otra manera, que es el consumo de base que depende del propio sistema y de lo que esté haciendo, la parte de transmisión que es función del airtime, la parte de reacción que es función del airtime o valiente lineal y el cross factor que es lineal en el caso de transmisión con la generación de tramas y en el caso de la recepción con las tramas recibidas correctamente. Eso sería el modelo completo. ¿Es muy complicado caracterizar un sistema? Bueno, tiene una cierta complejidad, pero no hay que hacer unos experimentos tan sofisticados o tan detallados como hemos hecho nosotros. La mayor parte de la información se puede obtener de las estadísticas de la tarjeta. Es decir, tú puedes el sistema transmitir y recibir. Después de un periodo, mides la potencia de consumo, eso sí. Pero vas sacando de las propias estadísticas de la tarjeta cuántas tramas han perdido, cuántas tramas han transmitido y han recibido. Y puedes caracterizar, con cierta complejidad, pero no haciendo un estudio súper exhaustivo, el dispositivo que te interese. Por lo tanto, si alguien quiere hacer un análisis en determinado dispositivo, lo que nosotros proponemos es caracterízalo una vez y una vez que tiene los parámetros y así puedes trabajar con un modelo analítico. ¿Por qué? Porque es un modelo analítico que es contrastado experimentando. ¿Cuáles serían las implicaciones del cross factor? Las implicaciones del cross factor es que para propuestas actuales de ahorro energético, incluso las que están bien hechas, no esas que he comentado, las 40 que tenían suposiciones incorrectas de la tarjeta, incluso las que están bien caracterizadas pero no experimentalmente, las vamos a encontrar con sorpresas. Porque puede ser que al tener en cuenta que el cross factor existe, tengan un comportamiento diferente. No hemos hecho un análisis exhaustivo de propuestas teniendo en cuenta el cross factor. Lo que va a presentar ahora es simplemente unos casos muy sencillitos para, de alguna forma, sostener nuestra afirmación que el cross factor lógicamente tiene que tener un efecto en las propuestas. ¿Por qué? Porque propuestas actuales para ahorrar energía pueden ser más eficaces, pueden hacer un multicasting a nivel de aplicación en lugar del driver, porque es un problema más eficiente, o hacer compression forward o packet relay, que muchas de ellas se aceptan comúnmente como muy robustas para la energía, pues no son tan correctas. En concreto, voy a centrar, como ya he anticipado, en el packet relay. Otro caso creo que bastante favorable, que es que tenemos el envío desde este sistema a punto de acceso, o bien de forma directa o a través de un punto intermedio. Saben que se ha lanzado hace poco el estándar de wifi directo, y el wifi directo que permite es comunicación directa entre dispositivos wifi. Y una de las aplicaciones es esto, que es, si tienes un dispositivo entre la estación base y tú, lo que puedes hacer es pedirle que te reenvíe, y entonces, hoy por ti, mañana por mí, globalmente consumimos menos energía, aunque en este caso este está proporcionando su energía para que este ahorre, bueno, pues si esto es una red que se está moviendo y que la gente, pues no va a producir un comportamiento, digamos, doloso, que solo utiliza luz directa cuando le interesa y cuando lo desactiva, más que nada porque lleva mucho trabajo andarlo activando y desactivando, pues se supone que esto es globalmente feliz. Esto es un caso bastante favorable, que tenemos que la transmisión directa se puede hacer solo con 6 grados por segundo y la transmisión directa con 48 grados por segundo, es decir, que el airtime se reduce un octavo, está muy bien, es un caso bastante favorable. Por tanto, el ahorro energético de cada uno de estos dos saltos es un octavo, como tenemos dos, deberíamos consumir un cuarto de la energía, es lo que nos dice el modelo clásico y esto, como digo, está comúnmente aceptado. Es lo que diría el modelo clásico, que es que, bueno, pues tú consumas un cuarto y consumas un cuarto siempre y entonces tú es un gran negocio hacer dos saltos de la energía. Sin embargo, si tú aquí metes el cross factor, resulta que en este salto tienes que tener un cross factor en reflexión y un cross factor en transmisión y eso consume, y consume bastante. Y la gráfica que obtienes es radicalmente distinta, es esta. La gráfica lo que te dice es que depende del tamaño de la gráfica. Cuando tienes pocos paquetes, por paquetes pequeños, el efecto del cross factor es más grande, por pocos factores por trama, mientras que las emisiones es niña con el tamaño de paquete. Entonces, cuanto más pequeño es el paquete, más desfavorable es el comportamiento del sistema. Entonces, si los paquetes son pequeños, resulta que contra la emisión de dos saltos, que es la roja, no solo no consumen menos, sino consumen más. O sea, no solo se ahorra, sino que se consuma. Hay un punto de equilibrio, el caso que hemos analizado está en torno a los 600 bytes, que no es de un tamaño precisamente muy pequeño porque las aplicaciones, sobre todo en multimedia, que tienen tamaños de taquetes bastante pequeños. Por tanto, esto dista de estar tan claro como está ahora universalmente aceptado, que el reenvío cobre. Como en algún caso, relativamente favorable, en el cual, como viste, tenemos aquí un ahorro directa y directo. Es un caso, hemos cogido el caso ahí, pillado por esto. Insisto, hemos hecho estudios exhaustivos, se puede matizar esto todo lo que queramos, pero creo que es importante empezar a plantearse que hay más cosas que consumen energía en los sistemas que las tarjetas. Otra posibilidad del efecto del cross factor es, no cómo afecta a las técnicas de ahorro actuales, sino cómo podríamos generar nuevas técnicas de ahorro, teniendo en cuenta que el cross factor existe. Bueno, pues aquí tenemos dos, y os digo lo mismo, vista de ser una propuesta completa, simplemente lo que quiero es justificar que podría desarrollarse nuevas propuestas de ahorro que quizá sean eficaces teniendo en cuenta esto. Por eso digo, son dos casos muy analizados simplistamente, pero los voy a combinar. La primera es una cosa bastante bestia, pero que ahorra en este caso, que es utilizar soques crudos. Como la pila de protocolos en UDP me aporta muy poco, porque si le he entramado, pues ya me hago el trabajo yo solo, cojo la aplicación y le pongo a la cabecera, ya está. Y lo que hago es, me salto la pila de protocolos y mando directamente de la aplicación a la tarjeta, la tarjeta entera, apelo a nivel 2, y eso te ahorras un salto de cross factor. Bueno, pues para paquetes pequeños, eso es, caso con total seguridad, una operación que te haga un viaje. Por lo tanto, eso sería algo que podría un viaje. Evidentemente, para detectar el TCP, mantener el estado del TCP dentro de la aplicación es incuestionable, por muchos motivos, por lo tanto, no sea posible. Pero para aplicaciones UDP sí que se puede hacer algo así. Otra posible forma de energía, aunque resulte bastante rocambolesca, pero podría ser así, es el envío de información entre la aplicación y la tarjeta, lo que haces es, es concatenación de PDUs, en vez de segmentación, concatenación de PDUs, que es la función dual. Cojo varias PDUs, las meto en una grande y la transfío en el golpe, y luego las desempaqueto. Esto es una cosa, como digo, bastante extraña, pero que en este caso ahorraría en la aplicación. A la tarjeta las mando en un bloque y a través de la pila de protocolos con un bloque. Aquí las desagrego y las transmito en una. ¿Esto ahorraría? Sí. Tiene otras implicaciones porque, evidentemente, estaríamos aquí introduciendo un retardo por retener las PDUs, pero esto no está de inmediato. Por eso digo que no pretendemos aquí hacer una propuesta, sino simplemente decir que en ciertos casos, pues, podemos encontrar mecanismos que ahorren energía. ¿Tiene la intención? Pues no lo habéis entendido. Espero que ahora ya lo hagáis claro. ¿Eh? Entonces, cuando luego vuelve. Bien, está. En Packet Batching lo tenemos caracterizado. Hay un ahorro energético en función del número de paquetes que agredes. Esto está bastante claro desde que el modelo está caracterizado. Y con esto termino y me gustaría presentar simplemente algunas funciones. Lo primero que creo que es destacar es que el ahorro energético en comunicaciones inalámbricas, sin duda, es un tema de interés creciente. Y que va a mantenerse como un tema importante durante algunos años. Hasta que, o bien, se alcanzan resultados ya muy estables, o haya un milagro y la energía empieza a ser malgrata gratis y limpia. Cosa que nos parece que haya absolutamente nada que apunte a esta herencia. Por tanto, salvo que nosotros mismos mejoremos tanto los sistemas que el margen de mejora sea pequeño, por tanto, pues hay que investigar otra cosa, es difícil que esto deje a ser un problema. El objetivo que hemos decidido nosotros, que es alcanzar ese mínimo consumo energético lineal con la televisión enviada, que es evidentemente inalcanzable, pero creemos que podemos acercarnos mucho. Y por tanto, creo que es una forma válida de formular el reto de investigación. O sea, el reto yo creo que es una forma válida de formular. Creo que hay muchos márgenes de mejora en muchos aspectos del sistema, como ya hemos comentado en la introducción, y por tanto, hay muchas formas de aproximar a este problema. Yo creo que es interesante planteárselo desde cero, no nos autolimitemos. Yo creo que se puede hacer muchas más cosas de la que parecen. Hay demasiadas verdades aceptadas. No, es que esto es así y esto no se puede cambiar. Cuando uno empieza a ver los problemas, resulta que hay cosas que sí se pueden hacer. Por tanto, yo os animaría a quien le guste este campo y quiera trabajar en él, que piense muy de cero, no se autolimite. Es importante también intentar conseguir ahorros significativos, porque los ahorros mínimos no merecen la pena. Para ahorrar un 1%, tener que darle la vuelta al sistema con un calcetín y el diseñable entero, pues nada a veces es útil. En nuestro campo además, como sabéis, en telecomunicaciones, cualquier cosa que probablemente sea un orden de magnitud de mejora, no interesa. Pero es que esta red local ahora funciona al 1% mejor. No se nos despiena nunca. Lo mejor de los números de magnitud es que ni se lo piensan. ¿Por qué? Pues nuestro campo es un campo muy vivo, en otras disciplinas de ingeniería. Mejorar el 5%, el consumo de energía de un avión, es un exitazo. Pero tú mejoras un 5% o algo y dices, bueno, ¿y qué? Esto debajo de un orden de magnitud, menos de un 50%, pues esto no merece la pena. Y aquí, pues pasa un poco lo mismo. O sea, no merece la pena rediseñar un sistema si no tienes un ahorro razonable. No de un orden de magnitud, no de un orden de magnitud es mucho, pero bueno, a ver si consigues no reducir por 10 el consumo, pero bueno, reducirlo a la mitad, reducirlo a un tercio, en fin, dejarlo un 70% de su consumo. Es muy importante también ver el impacto de distintas medidas tomadas combinadas, porque eso puede hacer que el consumo, la reducción del consumo combinada, sí sea sumamente importante como para despegarlo. Si hago una cosa, no hago mucho, pues hago tres cosas, que combinadas no me complica mucho la vida, pero si se produce la mitad, pues bueno, eso sí que me da bien. Y insistir en la parte experimental. Insisto, pero es que le diga que los modelos analíticos de simulación no sean válidos. Solo digo que, en sistema radio, donde los efectos de las implementaciones físicos son enormes, porque de cómo dice la norma que funciona el chipset, a cómo lo ha diseñado Alteros, a veces hay gravismo. Pues a veces hay variaciones sustanciales de lo que uno cree que hace eso a lo que hace. De los filtros ni hablamos. O sea, de cómo funcionan los filtros en los distintos sistemas, vamos, a veces creo que los filtros van en escalón, son los que explican así la carrera, luego los efectos hacen lo que pueden. Y los baratos hacen cosas bastante mal hechas. De los acomples tampoco hablamos. Hay casos archi demostrados, que en el enciende el bluetooth y la wifi te baja ahí aquello en escalón. ¿Por qué? Porque se acompla. Y puede servir, vamos, con una serie de efectos físicos enormes. En cambio, tenemos de las reflexiones, del doble, en sistemas móviles. La gente dice que el sistema hace lo que hace en verdad y a veces un abismo. Entonces, por muy bueno que sea el modelo, medir un poco experimentalmente, yo simplemente creo que en este campo es alterador. Toda la cosa que no me ha dado para una vida experimental, pues vamos a... nuestra postura es realmente dudar mucho. Porque como digo, hay una cantidad de efectos físicos, creemos, creemos, en este tipo de sistemas. Incluso no tanto, pero en este tipo de sistemas, yo creo que sí. Y con esto termino agradeciendo a la Presidenta Zaragoza y a sus responsables, que lo han invitado. Es un placer estar aquí con vosotros. Y espero que os haya parecido, que ha venido la pena, estar por aquí por la tarde con chavos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Ya vemos que a pesar de todas estas estancias en el centro del Ministerio, estás seguido ahí... Me ha costado. Estoy recordando lo muy claro. Me ha costado. Lo del Ministerio yo le llamo, coloquialmente, un antisabático. Un antisabático que te vas como para pensar de cero, a refrescarte. Eso ha sido como una anulación total de las personas. Llevo ya un año de vuelta, me ha costado. No es inmediato. No es inmediato. No es inmediato. No es inmediato. No es un antisabático. Es un antisabático. Bueno, pues vamos a ver si aprovechamos un poco los últimos momentos de estancia de Arturo esta tarde en Zaragoza para sacarle algo más de jugo. Vamos. Y así que entre los presentes, ¿alguien que quiera abrir el foco? Pues Nacho. Bueno, yo la charla ha sido, como me habías comentado, técnica. Pero desde el punto de vista, aunque no es mi área de trabajo, me ha gustado porque tiene bastantes cosas por debajo que la hacen no tan técnica. Como por ejemplo, en la última conclusión, yo trabajo en temas de comunicaciones ópticas y también la parte experimental es que... Pues cuantos experimentos. Y también me ha chocado bastante el tema de que hayáis hecho un artículo midiendo lo de lo que han hecho otros 40 personas. Por lo tanto, es una cosa que está... es valiente. Por lo que voy a hablar de alguna manera, ¿no? Porque en general... Tiene que haber más. O sea, es muy poco político y sin traje la tensión. Tiene que haber más. Sí, sí, no, no. O sea... Por eso digo que la charla, aunque técnica, tiene una serie de... O ha tenido una serie de, por lo menos para mí, cosas que me han... Entonces, voy a hacer una pregunta técnica y luego una que tiene que ver más con tu otra vida. No, 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 no. 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 Yo he estado viendo aquí en tiempos... O sea, que sabes que hay gente que trabaja en cocinas de inducción, en temas de inducción. Sí, de acuerdo. Es muy conocido. Es el señor Zaragoza. Sí. Es el señor Zaragoza. Sí. Es el señor Zaragoza. Y no te creas que han tardado muchos años. O sea, se ha tardado tiempo en medir bien lo que son realmente la transferencia de energía de lo que es la inducción a lo que es el... Vosotros, siendo que habéis hecho mucho trabajo experimental, ¿cómo medir los consumos experimentalmente? O sea, eso no se me ocurre una manera... O sea, ¿lo hacéis a través de medida de intensidad de si luego hacéis algún tipo o se mide básicamente por lo que una fuente está aportando? ¿Cómo es la parte técnica? Tenemos un medio de potencia expreso que tal vez medirte la intensidad y la corriente. Cuando te veía una potencia instantánea con más o menos frecuencia. El SWE-X lo medimos con el Monsul, que es un medio de mucha resolución. Tiene solo un kiloguercio en el tiempo, diez kiloguercios en el tiempo. Y en lo que es voltaje e intensidad tenía mucha resolución. No lo cortan exactamente, pero era como un milibatio o cero milibatios. Los otros, lo más que éste tiene limitaciones en la potencia que puede dar, nosotros lo medimos con un dispositivo PC que es muchísimo menos preciso. Es lo que tenía. Es una cuestión de coste de capacidad experimental. Y esto es lo que hacemos medio durante un intervalo. Lo que nos cuesta mucho también es estabilizar el sistema. Porque para estas medidas, si tú mides la potencia de transmisión durante un intervalo con doscientas tramos por segundo, durante cinco y diez segundos, lo que es esencial es que la potencia idle sea todo el rato estable. Y eso no es inmediato, porque este operativo hace muchas cosas. Pero lo que tuvimos que hacer es quitar dentro de una serie de cosas. Que aquello estuviera estable, como lo hacíamos, lo medíamos primero sin transmitir. O sea, cuando seguimos que midiendo el sistema en muchas rodajas de diez segundos, siempre damos lo mismo, pues consideramos que habíamos conseguido llevar un estado estable. Y a partir de ahí, ese estado es cuando medíamos transmitiendo con el ejemplo. Entonces es tan simple o tan complicado como esto. Con el PC, que tiene poca resolución, a lo mejor hablar lo que hicimos fue poner varios sistemas en paralelo. Entonces, claro, que mejora la resolución proporcionalmente al número de sistemas que metes. Pero que altamente al coste. Y como no ha dado tanto dinero los investigadores, pues tampoco podíamos poner, ¿sabes? Siete sistemas, y más por diez, pues no teníamos setenta. Entonces, pues en algunos pusimos tres, cuatro, que teníamos cuatro unidades. Pero no podíamos meter más, pero los sistemas en paralelo. Ahora no teníamos la secundación, entre los cuatro a la vez. Entre los cuatro equipos físicos. Eso era un problema que ahora que está un poco más consolidada, hemos tenido más financiación y estamos intentando comprar un equipo de Luce, que nos da bastante mejor caracterización de medidas. Pero eso es un problema. No es un plan insalvable, pero vamos, no es así. No es tan sencillo y tan complicado como es. He visto con Android y yo, como le digo todas las noches, que ya no voy con la batería. Si estudiáis con Apple, ¿qué tengo que hacer? Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer es, Fernández, ¿no? Tiene que ver con el instituto. Me gustaría que nos contaras un poco, o que nos contaras, cómo es vuestro instituto, porque, por lo que he querido entender, dista bastante de lo que es el típico instituto universitario nuestro, que está, bueno, en el fondo somos Universidad de Zaragoza, y básicamente tenemos todas las ventajas y comentes de ese curamiento universitario. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es si el Google comparte. Es una pregunta peligrosísima. ¿Por qué? Este instituto lo he fundado yo y estoy encantado. O sea, que tengo tres horas. Sí, cuando ya me extienda demasiado me cortáis. Es una pregunta muy peligrosa. Bueno, los institutos INDEA no son los institutos, sino que son varios institutos, y ha sido un poco el modelo científico de la Comunidad de Madrid. Muchas autonomías han lanzado sus iniciativas en ciencia, y la Comunidad de Madrid, pues, su iniciativa fundamental ha sido esta. Fue su encuesta por cómo obtener una política científica propia. Entonces, ellos estuvieron analizando muchos modelos de muchos países, el ICREA, el Fraunhofer, el Max Planck, el RIA, en muchos sitios, y el que más les gustó es el modelo Fraunhofer. Les explico primero un poquitín lo que es el modelo Fraunhofer, que es el modelo alemán, y luego veo un poco cómo se adapta a España, que no es exactamente. Fraunhofer es un instituto alemán de investigación, es una única entidad jurídica de relaciones, es una especie de consejo de investigaciones científicas, pero tiene diferencias muy sustanciales. Porque Fraunhofer lo que hace es crear institutos que no son totalmente autónomos, sino que están muy vinculados a las universidades. Entonces, típicamente, los institutos Fraunhofer están en un campus universitario, prácticamente siempre, no siempre, pero muchas veces. Y están muy vinculados a la actividad de investigación de la universidad. Es decir, es otra entidad que viene regulada por una entidad independiente de la universidad, pero que busca una gran complicidad y una gran sinergia con la universidad. Los institutos Fraunhofer también normalmente están dirigidos por un profesor de la universidad que están físicamente alargados para buscar más complicidad. Entonces, no solo es la educación física, sino que busca una mayor interrelación con el área de investigación que se hace en esa universidad y la que hace Fraunhofer. Lógicamente, se intentan poner la universidad que sea buena en eso. Porque las universidades, al contrario de los estudios aquí en España, que las comparan como si fueran trigo al peso, pues no se pueden comparar enteras. Las universidades tienen que compararlas por departamentos. Entonces, tú comparas un departamento de economía de una, un departamento de economía de otra. Y verás cuál es el mejor. Una universidad buena será la que tiene muchos departamentos buenos. Pero no es comparar con otras cosas. Entonces, por una universidad que sea buena en ese campo, pues aporta esas sinergias y entonces se busca ese modelo. Se les da una financiación de base, el modelo Fraunhoferes, pero se les exige que tengan un 50% de financiación externa por normativa. Y además se les exige que una parte de esa financiación de base, que la financiación externa sea privada de empresas. ¿Por qué? Porque buscan esa alta investigación, que la alta investigación no tenga impacto industrial. Y ese es el modelo Fraunhofer. Cuando no funcionan, los cierran. Y a cerrar los cortos. Y cuando van bien, los potencian. Entonces son dinámicos, ellos los crean, otros los cierran, en función de los ámbitos de investigación del presupuesto que tengan. La Comunidad de Madrid busca un modelo bastante similar. Y creo que hay institutos bajo un paraguas de un modelo común, que es el modelo INDEA. Las diferencias son que aquí no hay una única persona jurídica, sino que hay varias personas jurídicas. Porque pensaban que en España tenemos una cierta tendencia corporativa. Normalmente, yo diría casi en el sentido negativo del corporativismo, porque hay corporativismo bueno o mal, que es aquí a ser todos muy solidarios, pero a veces cuando no toca hacerlo. Pues pensaban que iba a ser muy difícil cerrar un instituto si realmente dependían de una entidad central. Entonces dijimos, no, aquí cabo, persona jurídica distinta, cabro con sus fondos de contabilidad, cuando uno funciona bien le den dinero a ese, cuando uno funciona mal, a ese no le den dinero. Es un pequeño matiz, creo que es un matiz digno de mencionar. El conjunto de la iniciativa, pues parece que es general. Los han ubicado en las universidades, en los campus, los han hecho ser dirigidos por el profesor de universidad, que se consideran expertos en el campo, y no nos han puesto una cuota de autofinanciación de momento, porque lo resistimos mucho, porque digo, oiga, usted puede tratarnos como un joven cuando usted te consumirá. Pero nada más crearte que te pierdan un 50% de autofinanciación, te pondré a la zona. No nos han fijado en un objetivo de autofinanciación, pero nos lo miden todos los años. Y todos los años te lo recuerdan. Digo, esto es en un 20, esto está en un 30. No te dicen nada más, pero evidentemente te estaré recordando que eso se está mirando. Tampoco nos han puesto de momento un objetivo de autofinanciación de autofinanciación privada, pero también nos lo miden. Digo, oye, pues este, te lo financian mucho a las empresas y te lo te financian. Claro, ¿por qué? No, mira, es que mi sector es muy duro. Ah, dale, 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 dale. El año que viene te lo voy a comentar. ¿Sabes? Y te lo voy a comentar siguiente. Había 6 años. Esto se lanzó, o sea, se fundaron en 2006 legalmente, realmente empezaron a funcionar entre 2007-2008, por distintas circunstancias, pero me han sido bastante joven. Pero me han pensado que no van a estar razonablemente asentados. Y luego quisieron, y yo creo que esto es fundamental, que estén fuera, os podamos estar o no, de todo el sistema de regulación público. Y entonces les dio pasión jurídica de fundación. ¿Por qué? Pues porque el sistema público de Madrid en España, como creo que todos los que esperen estaréis de acuerdo, es una cosa rígida y burocrática, como es el poder. Y entonces es muy difícil hacer cosas que uno quiere, que yo creo que los pueden ser saltas, si estás dentro de ese poder. Y bueno, esto va a estar fuera. Las universidades no están sujetas ni siquiera a la universidad privada, es una fundación, y por tanto se comporta como una fundación. Y eso es fundamental. De nada de la universidad...